El doctor Garipo MAP es el nuevo director de la Dirección de Salud a nivel Región Lima Provincias. Así lo confirmó tras el pedido formal del presidente regional Javier Alvarado. El día de ayer recibí una comunicación de parte del presidente de la región, el presidente Javier Alvarado, haciéndome una propuesta para poder asumir la Dirección de Salud Regional, lo cual conversamos y tuvimos un diálogo abierto y sincero de todos los problemas que aquejan a toda la población de Lima Región. Entonces, coincidimos en muchos de los aspectos y para mí es un honor, sinceramente, trabajar con el presidente Alvarado, que es un presidente exitoso, ha logrado el primer puesto a nivel de todas las regiones en ejecución presupuestal, pero él veía una debilidad en la parte de salud y que realmente me estaba pidiendo un compromiso, así como lo he hecho en el Hospital de Chancay. Se lo he brindado porque es necesario apoyar este tipo de gestiones que son exitosas y que se pueden revertir en una buena atención, sobre todo en infraestructura y equipamiento para los hospitales. Una atención oportuna y que simplemente que hay que trabajar duro. Me lo ha pedido y bueno, yo he aceptado y como le digo, estoy honrado por esa designación que el día de hoy deben estarme transmitiendo una resolución directoral, la cual espero no fallar y estoy pidiendo el asesoramiento también de las personas más capaces y más técnicas para poder solucionar los grandes problemas de la salud en la región limano. Señaló que está honrado por esta designación y con el objetivo de solucionar las grandes expectativas en salud. Para mí, personalmente, es totalmente un nivel que todos los médicos aspiramos de poder dirigir la salud a nivel regional. Es un cargo de mucha honra y mucha responsabilidad, como lo digo, y que tenemos que responder a las grandes expectativas de salud. Tenemos grandes indicadores regionales que tenemos que disminuir. Por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la desnutrición crónica, la atención rápida y eficaz en todos los hospitales. Es algo duro de trabajar, pero hay que trabajar. Y la atención también en las postas periféricas, donde nuestros pobladores pueden menos recursos, están pidiendo atención y también medicamentos, en los cuales nosotros tenemos que responder en la manera más rápida y oportuna. Cari Poema P., director del hospital de Chancay, señaló que quien asuma la dirección del nosocomio chancayano continuará los objetivos ya fijados para el bien de la institución. Luego de recibir la resolución del gobierno regional, esperará la entrega del cargo del anterior director, pero promete a Chancay la atención del caso, porque su hospital se lo merece. La relación de continuidad la tenemos aquí en el hospital bien claro, estamos con objetivos bien claros, y el que pueda suceder, de todas maneras, va a continuar los mismos objetivos institucionales, que de todas maneras, como te vuelvo a decir, han sido esbozados desde hace tiempo, convirtiéndose en un hospital de emergencia, convirtiéndose en un hospital referencial, y dar atención integral ahora lo más pronto posible. Todos esos objetivos lo van a hacer cualquiera que pueda suceder. Mientras no tenga la resolución, no podría dar ningún avance en ese sentido.